Así reaccionaban en Bogotá al anuncio del presidente Juan Manuel Santos y el jefe de las FARC, Timo León Jiménez, de la firma de un acuerdo final de paz en un plazo máximo de seis meses, así como de un pacto sobre justicia. No obstante, algunos consideran que todavía es muy pronto para cantar victoria. Porque llevamos muchos años anhelando la paz, pero esto hasta no ver, no creer, porque realmente estos señores de la guerrilla nos han estado engañando por muchas décadas. Y es que el camino que queda por delante no será fácil. Ambos bandos tienen que pactar todavía puntos difíciles antes de la firma de un acuerdo final a más tardar el 23 de marzo de 2016. Aún así, analistas resaltan la importancia de este paso. Creo que la importancia de este acuerdo no debe ser ignorado. Creo que llevará un proceso de aceleración en las negociaciones. Veremos una aceleración de las negociaciones en el resto de temas de la agenda, que son muy complicadas, técnicamente complicadas y muy controvertidas políticamente. Todavía queda por discutir el asunto de la reparación a las víctimas, que incluye el tema de la justicia, mientras una subcomisión conjunta prepara planes para un cese al fuego definitivo. Por el momento, la Fiscalía de Colombia anunció la suspensión de las imputaciones contra miembros de la cúpula de las FARC para adecuarse al acuerdo de justicia alcanzado en Cuba con esta guerrilla en el marco del proceso de paz.